Aquí estamos en otro video más que nos avisaron que el muchacho tirado para saber quién es. Es que lo que pasa es que la noche nos mandamos a la Jota la tienda a traer agua. Ya ni vino con el agua oscura y... Ay Dios, es noche. Es el hogar de agua oscura, como me enredo, digo yo. Buenas noches. No te mames. No te mames. Jalalo ahí porque yo creo que su pie tiene debajo, oye. No hombre, a la noche. ¿Puedo bajarlo? Pa allá, jalalo, mira que tu pie está ahí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué estás temblando, pues? El agua apura. El agua apura. El agua apura. Mirad. A ver dónde está. Buenas noches. ¿No quiebró nada ahí? Tira la llave. Tira la llave. Tira la llave. La ventura tiene la llave ahí. Estaban diciendo que hay un muchacho allá debajo de una moto, ¿cierto? Pues no es que no la hacemos. Ah, no es en noche. No, pero vos cuida las bobosadas que ni tuyas son porque... Es cierto, no es mía, pero ni tuyas tampoco es. No. Ay, no. Voy a sacar el maletín, doña Esperanza, que lo ponga ahí, mira. Voy a ir con ese gran maletín ahí. Es que... Para que no la fregó, macho, porque se me va a rebañar, macho. Yo venía y cobré una piedra. Y yo y cobré. Cuidado mucho, viene una moto. Chaval. 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 Yo me mando a traer agua pura. Yo te mando a traer agua pura, pero no que te vinieras aquí a estrellarte aquí en el monte, ven. Si no miras que es una piedra, me dio y me vine a meter ahí, miras. Y te la saca. Si. Pero que venía bien. La moto no le pasó nada. La moto no tiene nada. Pero le hubiera quebrado un espejo, le hubiera quebrado la luz que hay. Te lo tomaste. Ve. Miren ahí, tiene un raspón la moto, ve. Tierra tiene ahí, ve. Toma vos, todo lo pelaste vos. Pelado los dientes vos. Ves que se enoja. No lo vas a hacer vos, no. Se cayó, ve. 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 Yo si que frené, sino el cerco me ha ido a apagar. Se arranque y si sabe. Bien. Bien. Ya me arranca la moto. Uy, se acabó Chepe. Oí? No quiere. Ve. Ya se ahogó. Vamos. Vamos a ver que dice noche. Por qué es que mire noche. Ya la van a componer, mi mamá. Porque mi mamá ni arranca esa moto y la raspase. Por qué ya te mejor, me lo choca, hombre. Por qué chica amigo, con vos. A la madre, muchacha. Vamos a poner la moto que mirá, nosotros la van a cobrar. No tengo que nada que pagar ahí, porque yo no la guste tampoco. Además que yo ni manejar la moto puedo. La agua pura le dijimos nosotros. Mira hasta dónde está el rastrón allá. Si, desde ahí se metió. Desde aquí veis. Desde ahí veis. Desde ahí veis. Si, si. ¿Dónde está ese rastrón allá? Porque frenea. Desde ahí para allá, donde está ese palo. Desde la parte de aquí. Hasta aquí la vino a meter, mira. Si. Toda parcheada, está bien. Pues solo agua pura le dijimos que fuera a traer, vos. Ojalá la próxima ni hay que mandarlo, porque con el agua del piso del agua. Si, que vino a caer ahí. Llegó el piso del... El rugar de la madura. ¿Tiene que tres de estos mapas? ¿Tres de? Nosotros lo vayas que... Lo mandamos a traer agua, porque el teléfono se calienta mucho. Y tiene, no sé, también. Inés se toma el... Como dijo, usó el piso para tomar. Y choca, y choca que no se mete también. El guaro tomó, no tomó cerveza. Cervecitas no se va a poner bolo uno. ¿Tá va? El guaro se agarra porque hay más puertas a gozar. Sí, pero... Vamos que se tomó el... 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 El agua pura. Sí, pero... El agua pura. Se lo gastó. No cajo el agua pura. Ay, no, Mucha. La verdad que sí, me lo gasté, fe. Después de esa noche se pone maleado de que... Como se llama... Choca le está regañando. Si es cierto, Mucha. Una regañando o... Yo te lo voy a matar. Bueno, me regañaron. ¿Cómo no va a ser mi padre, vos? No, Choca. Cuida las cosas, vos. ¿Pero va a ser tu papá a decirle a Bochoca? Pucha, vos. Pucha, cabrón. Pucha, me chan. No, pues... No, pues... Va a ser aquí... El culte lo van a regañar porque el culte es el que está encargado del grupo. De nosotros. Tiene razón Choca, pero... No la razón es que... Me responde que mandala a pintar también. Sí, es un error, ¿verdad? Yo lo recuerdo. Ajá. Es un error. ¿Taban? Pero Choca ya va a estar cayendo mal ya que va a alegar como si fuera dueño de esa babosa. Pues eso lo digo yo también. Choca también tiene que estarle alegando. Mucha ayuda, mi hombre. ¿Vos no? Noche. Va. Ay, no, muchacho. Dejalo ahí, mire qué hacen ellos. Mucha... Hombre, David, métase. Hay que se quiten las coles. A ver qué bronca traen de lo que estaban elevando el otro día. Oiga, oiga. Puja. Hay que se quiten las coles porque... Choca. 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 Espeza, mire están matando a su esposo ahí. A su novio. Choca. Dejá. Choca. Hombre. Ve, ve, ve. Shhh. Mucha. Ve. Patro. Zapato. Zapato. No, no, es que rinco. Espeza, recuerda las cosas. Aguerra vos. ¿Cajos son tuyos, ve? Ah, es que se están agarrando porque cómo se llama, dijo, no le gusta que lo regañen por la moto, que la votó? Sí. Dios mío, mucha. Mira la gorra vos, chepe. ¿Y usted va a pagar los raspones que tiene eso? Pero no le estás agarrando tanto. Eso yo lo voy a pagar vos. Que tiene razón Choca, mucha, porque aquel se cayó, pero... ¿Y yo los aguas puras las mandamos a traer? Pucha, mucha. A ver, tú sabes por qué se están agarrando. Aguas puras, no guaros. ¿Vos sabés qué guaros voy a tomar yo, pues vos? ¿Pero guaros tomás, pues? Yo no tomo guaros. ¿Pero si tomas guaros? Las cervezas que te regalen, vos las ha cambiado, por favor. Comprar guaros ya dos, dos. Pues ya me viste, pochoca. ¿Ya me viste ya? Ya te vi, pues. ¿Ya me viste? Ay, Dios mío. ¿Por la verdad se pone bravo? Por la verdad se pone bravo, será. Ya. Ya se agarraron, ojalá que se agarren otra vez, mucha. Porque hay doña Esperanza que les hagan un leñazo acá, ¿y quién? Sí, porque la verdad que... Sí, como dijo, por la razón se pone enojado. Ay, miren. Choca tiene razón. Ya no viene y ya no se la agarran, ya que porque se quedó aquel de la foto. Esta es la que trae, ya que están agarrando duro, ya. Cabán. Miren que el tiempo no se llevan, yo no sé por qué. Puchita, mucha. Choca, que choca. Tanto que le alegra a Chepe de cosas. Yo ya te vi a vos que es tanto que le alegra a Chepe. Ya que cuida las cosas, Pablo, que las cosas. Cuesta hacerle, cuesta hacerlo. Sí, cuesta, vos, para que uno las uní. Le quebré el silbín o le quebré un espejo, anda a verla. No. Con unos 500 pesados ya se la van a vender nuevas. Está agosable como... Pero vos pensás que yo no pago las cosas, así como uno paga la comida. Sí. Yo pago las cosas, pues. Ay, no, mucha. Es que yo, yo puedo componerlo. Yo tengo boca para hablar vos. Yo tengo boca para hablar. Yo tengo boca para hablar. entonces pero viene pues lo que pasa es que aquí nosotros somos un grupo y aquí entre todos tenemos que si se pincha la ya la moto algo tenemos que colaborar todo mucha y todos tenemos que poner un granito pues si este noche no se golpeó porque ya andaba pero si no freno voy a pegar cabal si no frena va a chocar en ese palo si hubiera caído en un fierero si se hubiera golpeado doña esperanza mira bien preocupada por vos siempre lo mandamos a traer agua pues pero imagino si él echó sus dos trabajitos y vos también que si lo regañamos los encargados no le estoy diciendo pues que tenemos que hablar con Michael que le raspo la moto a ver eso ya es personal ya mucha otras cosas yo les he visto que otras cosas no se llevan ajá no se llevan ellos mira que está diciendo que él allí que no paga la comida y a usted no importa pues si pero deberías pagar la comida porque la comida es sagrada ya no le llegues a Chepe vos ya no le llegues a Chepe vos ya no le llegues dice doña esperanza se está metiendo déjale que le toque va a ver como le va a ir va a pegar por eso mucho no será que por eso es no será vos que eres la doña esperanza o choca va la cosa que como dijo no estás alegando tanto también no me voy a pegar tampoco yo te voy a dar una maña de estar en el padre de un palo o chica media vez me chingar vaya si te pego doña esperanza o choca que vas a hacer va que la noche se meten en Esperanza no son pareja son novios no pareja pues si ellas no viven si vienen y esperan se me agarran el palazo me agarran el cuidado ah va pero yo tampoco no soy vaca vos para volar vale alegar al Chepe si el error yo lo tuve yo lo tuve ajá yo voy a hablar con Michael voy a hablar con Michael vamos a hablar todos que nosotros es que nosotros miren pues mandamos a traer agua pura porque el teléfono se calienta mucho hay que ponerle ahí este ve quiere que que Michael nos regale la moto por donde se enoja que usted se caiga la moto usted no habla usted yo ni manejar moto puedo también tú págale a ella mejor vos puede mandarte usted no habla que yo ni manejar moto puedo que quiero moto yo ni manejar puedo ni aguanta pelear a ella porque eso es todo aguambao jajaja ah te das cuenta ahí te dijo listo te dijo era usted no puede manejar moto a él ese bravo anda porque pero ni bicicleta puede manejar aquí o capaz que una vez se cayó con la moto ah cierto Ochoca si vaya una vez usted tres veces se cayó se la botaron los que la llevaban los que la llevaban pero la moto andaban bolas pero mira pues te voy a decir mira yo no ando toda raspada pero algún día le va a llegar su vida un chinchón en la cara pero algún día llega el día no se dice que nunca cabal eso decir nunca no mucha porque miren yo el otro día nunca me voy a caer de la moto y me caí gracias a dios gracias a dios gracias a dios todo gracias a dios pues si la buen se cayó por mudenca hay que no puede manubrar la moto no es que lo que pasa es que no es que lo que pasa es que yo me vine por traje aquí porque una pierna me pido el cigón ma y si no si no si no si no si no bueno como dijo gracias a dios esta noche no se golpeó no se fracturó eso hay que darle gracias a dios y la moto solo se raspó pues si si hubiera venido a toda velocidad si está por ahí si vos ahí ve ahí ni ese palo ve se le ha quedado ahí miren ustedes que porque se estaban agarrando yo solo estaba diciéndole yo anoche porque se había tomado el dinero el dinero puede ser el agua pura traía vos nosotros tenemos eso para tomar agua pura vos ahí ustedes están agarrando ni siquiera trajo el agua pura para el teléfono y ni para nosotros si noche chocas estaban agarrando ahí yo no se porque que motivo traen ellos porque están peleándose a ver ah no es porque le alegué tanto a chepe si como si le lees la moto yo voy a ir a arreglar con michael va entonces hablar con el todo va entonces nosotros vamos a dejar este video hasta acá y hay que mire chepe que va a hacer con él se responde la moto bueno aquí todos tenemos que ver si vamos a hablar ajá porque me va a jalar el aire también porque supuestamente yo le mandé a terragua pura supuestamente yo le mandé a terragua pura pero aquel no fue a terragua pura pero aquel no fue a terragua pura porque se están puso dos jabal jabal cerveza no se jabal pues jabal pues pinto trae el pinto ni dice si trae el pinto pero el pinto no le trabastaste ya no es yo creo que ahí cae una ficha todavía que hace bueno nosotros vamos a dejar vamos a dejar vamos a dejar vamos a dejar este video hasta acá y no olviden compartir comentar y dejar me gusta y nos vemos en otro próximo video dejen el like